¿Por qué estamos aquí y qué es lo que realmente hace nuestro equipo? ¿Por qué está LA aquí y por qué no tenemos miedo a pedir tu ayuda y tu apoyo? Estamos aquí porque nos atrevemos a pedir cuentas al gobierno de Estados Unidos. Pedimos su ayuda y apoyo para hacer lo que han prometido hacer por nuestro país y por los embriagantes y solicitantes de refugio. No tenemos miedo de hacer del oeste de Michigan un lugar en el que los inmigrantes prosperan de verdad en la plenitud de su ser. No tenemos miedo de ir a los tribunales para defender el derecho legal de solicitar asilo que le corresponde a un inmigrante que carga con la herida causada por la necesidad de salir en búsqueda de seguridad, estabilidad y oportunidades para trabajar con dignidad. No tenemos miedo de caminar junto a nuestros clientes cuando se enfrentan a un sistema que surgió del miedo y no de la aceptación. El paro de Lighthouse está para iluminar el camino de aquel que tuvo que emigrar solo, para recordarle al dolido que no todo está perdido, para otorgarle un refugio a todos aquellos que han pasado noches de frío sin el cálido abrazo de sus seres queridos, para llenar el corazón desolado con la esperanza de que aún se pueden vivir bonitos cuentos. La necesidad de emigrar no escampa y por ende es necesario que no ocultes tu luz. Tú también puedes ser un faro que no solamente trae esperanza, pero que también ilumina dentro de la oscuridad creada por la indiferencia. Por favor, haga una donación para apoyar a Lighthouse Immigrant Advocates este año. Cada dólar ayuda. Envíe un mensaje de texto con la palabra inmigrante a 44321 o visite nuestro sitio web para hacer una donación. Gracias. 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 Gracias.